Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Como si fuera un fuego que se extiende, Pablo nos enseña no extingan el Espíritu Santo. Después de que Pablo ha escrito la primera carta a los tesalonicenses y ha desarrollado unos temas de exhortaciones a la comunidad, temas muy variados, útiles para la vida comunitaria, se detiene en el uso de los carismas por la fuerza del Espíritu Santo. Vemos al final, en primera de tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 22, que hay que recibir la palabra de los evangelizadores, hay que vivir santamente y luego el uso adecuado de los carismas. Cómo se usan y se desarrollan adecuadamente. Sin embargo, se pueden cometer errores. Claro, la experiencia de los carismas es una experiencia nueva, aquí alrededor del año 50-51, cuando se escribe primera de tesalonicenses. Así que siendo una experiencia nueva, que los ha sorprendido, se pueden cometer errores. Así que los invito a que miremos primera de tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. Dice así, No extingan el Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Absténganse de todo género de mal. Observen ustedes que ya nos muestran cuatro ideas fundamentales. Y la primera es no extingan el Espíritu Santo, como si el Espíritu fuera un fuego. Ese fuego del Espíritu Santo se puede extinguir. Y se puede extinguir o se puede apagar el fuego divino cuando no se tienen en cuenta los carismas. Así que el Espíritu es la fuente de los carismas. El Espíritu es el que da esa fuente de donde vienen los carismas. Empiezan por el Espíritu. La palabra carisma significa don, dádiva, gracia, regalo. Y esos dones, esos regalos, esas gracias, vienen del Espíritu Santo. Y cuando se apagan, pues se va apagando la acción del Espíritu. Cuando se rechazan los carismas, se va apagando la acción del Espíritu. Cuando se quieren desconocer el uso de los carismas o se prohíbe el uso de los carismas, se está apagando el Espíritu Santo. Por eso la segunda enseñanza dice, no desprecien las profecías. La profecía es hablar de parte de Dios para edificar, animar, exhortar, como dice en Primera de Corintios 14.3. Allí nos muestra eso, que esas profecías son para edificar, animar y exhortar, para construir a la comunidad, porque se habla de parte de Dios. Entonces se anuncia la voluntad divina, se muestra luz sobre una revelación, se vive al impulso del Espíritu Santo y la profecía funciona al impulso del Espíritu Santo. ¿Qué nos pide? Examínenlo todo. El discernimiento, el equilibrio de todos los carismas va a ser el discernimiento. El equilibrio de la acción del Espíritu Santo para saber si viene o no viene de Dios va a ser el discernimiento. Por eso, disiernan todo, es póngalo en el discernidor, revise el uso adecuado de los carismas, porque son para la edificación comunitaria. Si el uso de los carismas no está en función de la edificación comunitaria, hay un error por allí. Si no permite que la persona crezca sirviendo a los demás, si no permite que la persona desarrolle sus talentos, sus capacidades, sus virtudes, los frutos del Espíritu a través de los carismas, hay algún vicio y está apagando el Espíritu Santo. Así que es necesario desarrollar ese carisma de discernimiento. El discernimiento está al servicio de todos los carismas, porque permite ver si viene de Dios o es falsificado o viene de otra parte. Entonces hay personas que falsifican carismas, claro, pero terminan haciendo daño. Y el terminar haciendo daño va a afectar a toda la comunidad. Va a afectar hasta los carismas y sin querer terminamos apagando la acción del Espíritu Santo. Termina diciendo absténganse de todo género de mal. Absténganse de generar el mal, de hacer mal y de cualquier forma de mal. Vivir en el Espíritu conduce a alejarse del mal. El mal uso de los carismas o el uso malintencionado de los carismas va a ser mal y va a causar mal. Lo que debe promoverse es la unidad comunitaria en lugar de la división. El Espíritu mueve a la unidad. El mal, el diablo, mueve a la división. Recuerden que la palabra diablo significa el que divide, dividir voluntades, el que divide las voluntades. Esa es la acción diabólica. El que une a todos es la acción simbólica de unir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una función de unir. El tema de los carismas es un tema supremamente impresionante. Un día les voy a avisar, vamos a tener nosotros aquí en su canal, vamos a tener todo un mensaje, un especial sobre carismas. Y vamos a mirar que el tema de los carismas es fascinante, es variado, tiene distintos puntos de vista. No hay una sola manera de interpretar los carismas. Hay como cuatro maneras de interpretar los carismas. Y dependiendo de cómo se interpreten, afecta pastoralmente a los demás. Nos afecta en la pastoral y en la evangelización. Y ver algunos carismas, cómo funcionan. Particularmente hoy nos está hablando del carisma de la profecía y del carisma del discernimiento. Ambos son necesarios para la edificación comunitaria. Uno porque habla de parte de Dios y expresa mensajes de parte de Dios, revela las cosas que vienen de Dios. Y el otro porque autentica si realmente viene de Dios, o viene de sí mismo, o viene del espíritu del mal. De destruir y dividir. Allí va a ser un papel importante. El discernimiento es clarísimo. Y vamos a dedicar un tiempo al discernimiento para mirar cómo funciona el discernimiento. Cuáles son los criterios de discernimiento bíblico que nos permitan a nosotros saber de dónde viene un mensaje profético o cómo ejercer y desarrollar los carismas de mejor manera. Por lo pronto el mensaje de hoy es no extingan el Espíritu Santo. No desprecien las acciones del Espíritu Santo. Y una de las acciones del Espíritu Santo son los carismas. Si tú desprecias el uso de los carismas y lo criticas y lo atacas, no te estás dando cuenta. Pero tal vez estás apagando la fuerza del Espíritu Santo. Estás dándole un apagón a esa acción del Espíritu Santo. Si promueves el uso de los carismas y educas en el uso de los carismas, va a aflorar ese Espíritu Santo y va a crecer la vida comunitaria. Y la comunidad se va a unir porque eso hace el Espíritu Santo. Unir. Si tú promueves los carismas en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, obviamente van a aflorar estos carismas, se van a desarrollar. Tendrá que educarse y tendremos ese especial sobre educación de los carismas, de manera que al educarse las personas saben cómo usarlos mejor, cómo desarrollarlos más y cómo avanzar. Eso hará que la comunidad misma se convierta en embajadora del Espíritu Santo. Eso hará que todos los hermanos de la comunidad se conviertan en embajadores del Espíritu Santo y que hagamos crecer nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. ¡Gracias!